Mañana sábado va a ingresar un frente frío, lluvia, y ante esta situación, en cualquier caso de inundación, toda la logística del gobierno municipal está ya activa, con maquinaria, cisterna, para poder asistir a cualquier situación de inundaciones, rebalses de canales que se pueda dar en los diferentes distritos municipales. Hasta el momento, desde el día martes, hasta la fecha, son 16 casos de emergencia que se han atendido, entre atención por hospitalaria, casos de incendios de pastizales en algunos sectores, y árboles caídos también. Entonces, las recomendaciones están dadas, y bueno, vamos a estar atentos como gobierno municipal. Tenemos nosotros unos números habilitados, los cuales están en servicio las 24 horas, desde el 800-125050, pueden reportar todas las emergencias que se susciten en nuestra jurisdicción municipal.